La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queríamos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Muy bien, compadre. Muy bien. Por acá, por Monterrey. ¿Qué opinas de Monterrey, Nuevo León? Ah, bien machín, bien machín. Es como mi segunda casa. Como mi segunda casa, compadre. Desde que empezamos la carrera, me ha acogido muy bien. Perfecto. Muy buena palabra. Muy bien palabra escogida. Oye, Coronel Lido de Amián Reina es nacido en la ciudad de Reynosa. Tamaulipas. Es Tamaulipeco. Así es, compadre. Toda tu vida en Reynosa. Sí, sí, sí. Ok. La ciudad de Reynosa es caracterizada por estar en la frontera y por tener mucho folclor norteño, de la música norteña. ¿Tú qué opinas de tu ciudad natal? No, sí, sí, sí. Se lleva muy bien ahí la fomentación de la música norteña. De hecho, hasta hay una escuela que se llama IRCA, que viene siendo Instituto Reynoscense para la Cultura y las Artes, que he tenido ahí unas varias participaciones y han apoyado también cuando son como fechas especiales de mi abuelo y pues ellos quieren proyectar la escuela, ¿verdad? Con mi amigo Artemio Tirado. Claro, con mi compa Artemio. Artemio Tirado. Sí, Artemio es maestro ahí, es maestro de acordeón. Muy bueno. Y sus hijos también son muy buenos músicos todos ellos. Tocan el acordeón bien bonito. Mi compa El Gallero también, que toca la batería con el grupo Karma RT. Ándale. Así nomás. Fue la raza. Muy buenos músicos ahí en Reynosa, la verdad. Samuel Zapata. También Samuel. Ay, nomás. El viejo, todavía sí. Bueno. Oye, Cornelio, entonces, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Cornelio, Damián o Reina? Es igual, compadre. Ya, si me dicen Cornelio, volteo. Si me dicen Damián, volteo. Si me dicen Reina, volteo también, nena. ¿Cuál es tu nombre de pila? Siempre me dicen Damián, compadre. Mucha gente me dice Damián. Y mucha Cornelio. Entonces, más, más, Damián. ¿Eres reina qué más? Reina. López. López. Eres López. Sí, compadre. Sí, por parte de mi mamá. También tengo madre, dijeron por ahí, ¿verdad? También tengo mamá. Se apellida López. López. Perfecto. ¿Tu madre también es de qué ciudad nacida? Ella es de Reynosa, Tamaulipas. ¿También de Reynosa? Sí, pero es gente de acá, somos de gente de acá, de Ochoa, de Ochoa, Tamaulipas. Por acá, por Camargo, por Comales, Tamaulipas. ¿Familia de negocios, la de tu madre? No, mi mamá trabajaba en Pemex. Mi mamá trabajó en Pemex. ¿Ahí está Pemex, es una Reynosa? Sí, ahí, mero. Perfecto. Saludos a toda la raza de Pemex. Y tu papá, pues, me imagino que muy pegado a tu abuelo, ¿no? En la cuestión de manejarlo en las guías artísticas que tenía. Sí, sí, sí. No, pues, trabajaba con él. Trabajaba con él. Bien pegado. Yo quería preguntarle a Don Tino, porque no vino el señor Tino, ¿qué sentía de ver a su hijo también con él? Porque yo me imagino que a él le debe dar una nostalgia de verte a ti, o sea, que él te acompañe a ti como acompañaba a su papá. A lo mejor te ve reflejado en él. Yo pienso que sí, también. Nomás que ya yo comprendo, ¿verdad? Que ya está un poquito más grande y, pues, ya está cansadón. Ya se cansó del business. Ahorita en Monterrey viniste de gira de promoción. Llevas aproximadamente, ¿cuántas entrevistas el día de hoy? El día de hoy como unas 11 o 12, se me hace. Desde las 6 de la mañana andamos despiertos, son las 9 de la noche. ¿Y has comido, compadre? No, sí comimos hace rato, sí comimos, ok. Es complicado como quiera, ¿no? Porque en cada entrevista es lo mismo. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te llamas? ¿Qué viene para la música? Sí, hablando de lo del tema que andas promocionando, este que el otro. Y ahorita, pues, como ya te habíamos dicho en la otra entrevista, que ahora sí viene el Cornelio que se sube a trabajar y que se pone el sombrero, ¿verdad? Y, pues, sí. Esta vez viniste y como la gente te quiere ver, me acuerdo que en la entrevista pasada la gente se podrá acordar, traías unos lentes y traías una gorra. En esta ocasión vemos a, te vemos a ti a los ojos, a la cara y te muestras como tal, ¿verdad? Como Cornelio y Damián Reina. Sí, 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 no tiene nada que ver si traigo lentes o no, es lo mismo. Es que la gente quiere ver los ojos, quiere ver si mientas o no mientes. Si le hago así, miento. Nada, no te creas, no, pues sí, es que la gente sí opinaba. No, yo sé que ahí comentaron, ¿verdad? Pero no, hombre, un saludo para todos. Ya estamos acostumbrados a que nos tiren, ¿verdad? No pasa nada. ¿Qué opinas de...? Sigue para adelante. ¿Qué opinas de lo que se generó en tu entrevista anterior? Se generó mucha polémica. Yo creo que muchos la vieron y se compartió mucho de muchos lados. ¿Qué opinas acerca de ese primer encuentro? Me habló mucha raza, me habló mucha raza musiquera. Ustedes saben quiénes son. Les mando un saludo a todos felicitándome porque pues nomás dije lo que era. Para mí es lo que es, ¿verdad? Pero para otra gente no. Se respeta igualmente. Ahorita viene Cornelio, el que se sube a jalar y que hace las entrevistas y todo eso. Y pues también vamos a ver qué opinan ahora. Como quieras, sí hubo un porcentaje de gente que te apoyó tu comentario y decían, compadre, tú dices la verdad, tú dices la neta. Pues sí, sí, pero otros decían que no. Pues que también a veces molesta la verdad. A la gente le molesta. Sí, sí, sí. Quieren verte también que digas un poquito de mentiras. ¿Quieren charlatanes como quiera? ¿Les gusta la charlatanería? Pues vamos a charlatanerear. Así es, compadre. Bueno, entonces, Cornelio y Damián, platicabas en el anterior, ¿comenzaste con la guitarra? Yo con la batería, compadre. Un poquito de más de batería. Sí, sí, sí. No, yo siempre desde que agarré el bajo sexto ya la agarré, ¿sí me entiendes? Yo no agarré guitarra, yo aprendí puro bajo quinta. Sí, y nomás así, como te dije, me enseñó mi tío, Juanón Rodríguez, que le mando un saludo. Nomás primera y segunda. Y ya, pues yo fui aprendiendo a lo demás. Ok. Me imagino que la musicalidad tuya es pasada, por un tanto abuelo, a ver tu abuelo. Claro que sí, sí, sí. Ahí anduvimos un tiempo, como te comentaron acá, lo que me dijiste ahorita, mis compas, tocando, pues, lo que andaba pegando en ese momento, con lo que crecí, todo ese rollo que todavía, hasta la fecha, el tema que andamos promocionando ahorita se llama Amigo o el amor de tu vida, y es una canción de mi compadre Alan Dávila, es el acordeonista de Los Impostores de Nuevo León, y él me dio el tema y es una rolita que está frescota, ¿sí me entiendes? Está frescota, pues no tiene nada de malo. Yo siempre he sacado temas así, cumbias más fresonas. ¿Te la puedes aventar? Sí, la otra vez me presentaste como amigo y en tu cel me tienes como mi amorcito y me aguité. ¿De qué sirvieron los besitos que te planté en los labios rojos el domingo? ¿Qué sirvieron los besitos que te planté en los labios rojos el domingo? Sí, la otra vez me encontré en los labios rojos el domingo. ¿De qué sirvieron los libros más lejos que te planté en los labios rojos el domingo? Dime ya Si me quieres como amigo O algo más Ahí queda un pedacito nomás para que se queden enganchados Y se vayan a ver la canción que ya está arriba En todas las plataformas Y el video oficial en mi canal de YouTube Un pedacito nomás Tienes la melodía ya en la cabeza Ya bien calado Claro Desde que la estoy armando Voy haciendo como el mapita Dijo aquel loco el comodín Dijo ya voy armando mi mapita Porque pues aquel vato me ha grabado últimamente Las baterías y el bass De las próximas grabaciones que van a estar Escuchando de Cornelio Damián Reina ¿Cómo se llama el comodín para que se peguen? Se llama Jesús Chico Alias Jessy Chico Jessy Chico Y el El apodo artístico es la machorra Es el baterista de mis amigos Los Igualados Los Igualados Un saludo para mi compa que me lo topegue en el valle Muy buena persona Muy buen músico Claro, mi compa Jessy Es de batalla De pelea Sí, sí, sí Bueno, entonces Un poquito de tu historia musical Primera agrupación que tú perteneciste, Cornelio Ya lo había dicho en la otra Sí, no, para que quede en el récord Sí, no, no, no Cómo no Y ahorita vamos a aclarar también otros temas que no se tocaron allá Claro Se llamaban Forastero Forastero Pero no eran unos forasteros que se conocían Eran unos forasteros de ahí de Reynosa Y estaba armado en el grupito Me invitó mi compa Mi compa Toñito Toñito Hernández Un saludo para mi compa Y él fue el primero que Ándale compa Y yo no quería Yo no quería Porque era tímido compa En ese entonces No, compa No, no, no Hasta que me animé No, está bien, vamos Vamos, compa Vamos a ensayar Y me acuerdo que sacábamos puras de duelo Y puras de esas Yo traía las rolas de mi abuelo Pero pues todos estábamos jóvenes y así Andábamos sacando rolas que estaban pegando en ese momento Ok Entonces era lo que estaba de moda Sí Grupo Forastero Tú te tocabas bajo sexto y primera voz Así es Bajo sexto y primera voz Qué flotado Y luego después de Forastero ¿Con quién? Ya hicimos Ya hice otro grupo yo Ya el primero que se llamó Anarquía Con otros camaradas Otros amigos de ahí de Reynosa Anarquía Suena como de punk Sí, pues es que nada que ver Yo era más rockerón antes ¿Te gusta el rock? Me gusta todavía ¿Qué música oías de rock? Me gusta todo Molotov Más así como a mi hermano le gustaba el rock en inglés y todo ese pedo Pues yo escuchaba lo mexicano como Molotov Y plastilina mosh, todo ese rollo ¿No te gusta en inglés? En inglés fíjate que no me gusta Nada más en español Español Caifanes Sí, Caifanes Maná Me gustaba, fíjate, me gusta más Caifanes Porque era lo que escuchaba mi carnal también Maná no mucho, pero sí lo escuchábamos también ¿Tienes tú un hermano más mayor que tú? Tengo un hermano más grande y un hermano más chico ¿Cómo se llaman ellos? Carlos el más grande y Adrián el más chico ¿Y ninguno se dedica a la música? No, nadie se dedica a la música ¿Son nada más tres hermanos en la familia? Tres, tres hermanos ¿En la familia de Tino? Sí, así es ¿Y tienen ellos hijos? Sí, tienen hijos ¿Y se dedican a la música? No, tampoco Ok, entonces el camino O sea, la familia Tino nada más eres tú músico Así es, nomás yo Y Damiancito que la neta Ese vato, lo que me da vergüenza a mí Ese vato le vale queso ¿Él se llama también como tú, Damián? Él también se llama Damián Tiene tu nombre completo Con él es Damián Reina Así es ¿Y él va a seguir tu legado? ¿O qué opinas? Yo digo que sí Ya anda, que le gusta el acordeón Dice, me gusta el acordeón Y en su cuarto, pues tú pasaste ¿No? Viste que tenía la batería armada ahí y todo Si se levanta y quiere tocar la batería Se levanta y la toca ¿Qué opina tu hijo de la música? O sea, por parte tuya Le gusta, le gusta un chingo ¿Lo trae en las venas? Sí Hace como dos semanas me lo llevé Trabajamos ahí Bueno, pues después de que te vi Como a los dos, tres días trabajamos Ahí, bueno, pues el fin de semana ese Trabajamos ahí cerca de la casa Y me lo llevé Le dije a mi esposa Y seguro que te lo quieres llevar Porque es la primera vez que me lo llevaba solo completamente Y se portó muy bien sentadito él Bien propio en su silla Y viendo todo, analizando el evento Pero acá en un ladito, ¿sí entiendes? Está bien Ya para que vaya viendo cómo está la onda Ya va encaminado Sí, sí, sí El damiancito De perdido no va a andar a gatas como yo Porque pues yo sí tenía pues a mi tío, ¿verdad? Pero pues él andaba ya en su rollo Y pues yo no, mi papá ya no sé Desde que falleció mi abuelo Pues ya no trabajó en nada, 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 nada De la música, ¿sí me entiendes? Yo sí anduve como quien dice A gatas aprendiendo y aprendiendo y tropezando Ok, entonces de forasteros siguió anarquía Y de anarquía, ¿con quién seguiste? No, pues ya no me acuerdo, compadre No me acuerdo, nomás me acuerdo que el último grupo que traía en Reynosa Le puse los Reyes del Norte Aquí hay otros Reyes del Norte Pero como andaba localmente Pues me valía que eso No sé si estaba el nombre registrado o algo No sabía nada de ese rollo Yo nomás lo usaba Me ponía los Reyes del Norte Y andábamos jalando en todo Reynosa Todo Río Bravo, todo Matamoros Ese nombre no era tu abuelo Ese es el que usaba mi abuelo Los Reyes del Norte, sí De hecho, mi tío, el hermano de Juanón También se dedicó un tiempo a la música Y se ponía Héctor Luis Luna Y sus Reyes del Norte Y andaba no, no trabajando con mi tío Pero ya no supe Mi tío me dijo agarra el nombre Agárralo, agárralo, agárralo Pero ya no supe yo si está registrado No sé qué Ya no me dio por buscarlo Ya como me quise poner Cornelio, Damián, Reina, nada más Pues ya no hice por buscar ese nombre No sé si lo tenga alguien de aquí Porque yo sé que lo siguen usando aquí, ¿no? Así es Pilo lo anuncia Un saludo para mi compa Pilo y a Kevin ¿No planeas, compadre Ser nada más cantante? O sea, por ejemplo Yo sé que tu abuelo Pajo sexto, ¿verdad? No estaba con los relámpagos De nomás cantar Pero sí, nada más cantar Como tu abuelo Pues A lo mejor sí Pero pues me gusta también tocar, fíjate Yo sé, yo sé Me gusta Me gusta tocar y cantar a la misma vez Siento como que Pues yo voy agarrando el tono ¿Sí me entiendes? Sí, porque tu abuelo también tocaba Bien bonito Bajo sexto No, yo ahí hago un intento En su etapa de solista En su etapa de solista Pues nada más se dedicó a cantar Bueno, la mayoría de veces Y tenía su grupo Los Reyes del Norte, ¿verdad? Claro que sí Otro rollo Sí, sí, sí ¿No planeas hacer algo así? ¿No? Nada No, no Cantar con mariachi Sí me gusta, compadre Y es sin bajo sexto, ¿verdad? Eso sí me los aviento así Sin el bajo Pero así como de yo andar Y que otro chavo No me gusta, compadre No me gusta, la neta Que alguien más toque el bajo No siento el sabor Que yo siento cuando yo le doy El rasgueo No sé, no sé, no sé Ok O a veces Si van Pues de repente Tú sabes que la emoción O lo que tú quieras El grupo va Se acelera O se baja de tiempo Entonces Yo Yo le doy Y ellos Eh, ya volteo con el baterista Ok, sígueme, compadre Sígueme No te me desbalagues, eh Encarrilate O a veces que anda uno más cansado O yo no sé Yo Como No sé, no sé Como que cada show Lo sientes diferente ¿Sí me entiendes? Es la mera neta Entonces a veces Estás bien sabroso Y estoy cantando bien bonito Bien Y yo siento que Lo escucho aquí el monitor Sote así bien bonito Y estoy cantando Ando bien a gusto De la garganta Y todo Y Le doy bien sabroso Y quiero Más sabrosita Depende como andes ¿Verdad? También de ánimo La neta Así es La pure verdad Bueno Entonces Los Reyes del Norte ¿En qué momento Entraste con Notable? ¿En qué momento? Eso fue como en el 2014 Por ahí Más o menos Hace un güey, ¿no? Sí, ya tiene rato ¿Pero eso fue después De los Reyes del Norte? ¿O qué hablás? Sí, después de los Reyes ¿Qué tal? Fusionaba, fusionaba todo Fusionaba todo ¿Cómo llega para ti Notable? ¿Cómo te hacen el invite? Pues me habló mi compa Rubén Fue el que me habló No, ando buscando ¿Qué onda? ¿Te quieres calar? Sí, vamos A calarnos Papá Fuimos Nomás escuchó Aquel quería llorar Dijo Ah, canta con madre Este No, fíjate que le gustaba La pura verdad La pura verdad Le gusta Machín Le gustaba Machín Porque pues también No se me No se me dificulta Cantar así Algo fresón Frescón Sí pudiste cantarlas Intenso En Conotable Sí, compadre Cómo no Yo crecí escuchando Todas esas rolas De mi compa De mi compa Este Rogelio Es más Te enseñé la chamarra Que me regaló Rogelio Una chamarra Que tengo ahí Junta con la de los Relámpagos La de Cornelio La de mi abuelo Qué chula Oye Y A ver Alguna capela De los ¿Quién será La que me dé su amor? ¿Quién será La que me vaya a enamorar? Tiene que entregarme el corazón Pues no aguantaría otra desilusión ¿Quién será La que me dé su amor? ¿Quién será La que me vaya a enamorar? Tiene que entregarme el corazón Pues no aguantaría Otra desilusión Por eso Quiero saber Si está enfrente de mí La que me va a dar su querer Chulado Tú fuiste notable Oye Y hay videos Tú no me platicó Vilo Sí Hay videos en YouTube Hicimos Hicimos nada más Solamente hice una grabación con ellos Se llamaba Era una canción de mi compa Charlie Corona El que compuso la de Fui dueño de tu amor Y te dejé escapar Charlie Crown No me acuerdo Cómo se llamaba Pero estaba Estaba muy buena No me acuerdo Está conmigo de tu amor Está muy bien Mucho antes de él Antes y después de él Estuvieron otros Así es Hubo muchos El charlatán mayor Sin decir nombres Oye Entonces Gustavo López Gustavo López Rubén y Vilo Muy buena gente La verdad Se aportaron muy a todo Saludo Paldino Muy buena gente Ah bueno Entonces después de Notable 2014 Ahí te va El de Pisto y Perica ¿Cómo se llama? Pisto y Perico Mi compadre Fred Fred García Le dije Pisto y Perico No Pisto y Perica Pisto y Perica Pisto y Perica Y música Bueno le dije Mi compadre Fred Oye Que ande con Correlo Y me dice Hombre compadre Correlo y Damián Es un vato de Que se le ha fletado O sea Ha batallado Así me platicó Fred Que él te conoce Hace tiempo atrás Y él no te ha batallado Por ganarse un lugar Aquí en el medio artístico Si mira Cuando yo empecé La mera verdad Yo no Siempre he traído La bandera de mi abuelo Pero La mera verdad Yo era bien tímido Y aparte No me gustaba Andar charoleando Con nadie La mera verdad No me gustaba Andar charoleando Con nadie Este Y a mi Yo cuando empecé A ver ese rollo Yo decía No Tamal ese rollo Como Si me entiendes Que Como que charolear O sea Que veas que Hay más sus nombres Si o sea Yo no llegaba Contigo Vamos a decirlo así Eh David Soy yo Cornelio Soy yo Cornelio Damián Nieto de Cornelio Reina Si me entiendes O así No 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 Yo me Damián Reina Nomás Y yo traigo mi grupo Y se llama Tal Y si me entiendes Pero andaba en otro En otra faceta No quieres que marque Artucho con el nombre De tu abuelo Así es exactamente Quieres hacer tu propio nombre Hasta que me buscaron Si Hasta que me buscó Homero Hernández Le mando un saludo Al viejo Muy buena gente El viejo Me buscó Por orden De don Servando Cánova Que también le mando Un saludo al viejo Siempre agradecido Con Cerca Music Compare Por la oportunidad Que me dieron Y Si Este hombre Fue el que El que siempre se encargó De Pues de la carrera De los nuevos relámpagos Este Por orden De don Servando Cánova Y de la familia Cánova Salud para todos Yo pienso que esta familia Y también El señor Romero Tienen mucha visión En el medio artístico Y han apoyado A muchos grupos Esperemos sigan Por ese camino Machín No 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 A mi me apoyaron Bien machín Yo no tengo nada Que hablar Al contrario 100% agradecidos Toda la gente Nueva que quiere Y anda buscando Una caja de representaciones 100% recomendado Cerca Music Para que le entren Allí A Cuneiva Ok Bueno A raíz de que ya te fuiste De Cerca Music Saludo para todos Todos ellos Muy buenas gentes La verdad Don Homero Y todos los demás Este A raíz de que te fuiste De Cerca Music Este Has pensado En entrar a otra compañía Compa Pues Mira compa Nos ahorita nos ganchamos Con mi compa Del Zar Del Zar En cuestión de fechas Y todo ese Sí Más que nada Como tipo De que mi compa En manager También Y ese rollo Ya se está metiendo Al 100% Un saludo A toda la raza De la compañía Del Zar Music Este Y Pues sí El viejo Me está apoyando Al 100 En cuestión De De esto De las fechas Si está padre Porque pues Irina Salomón A Mario Marichelar A ti Correna Y Damian Reina A mi compa Jaime Hernández Está padre Lo que quieren armar Porque yo recuerdo Que también ellos Ellos habían hecho El baile Que era Eliseo Marichelar Y tú Correna Reina Sí compares Y además leyendas Y también que ya Tenemos ahí Las colaboraciones No me acuerdo Si están en el canal De cada artista Pero hicimos una colaboración Con don Eliseo Robles Y con don Mario Marichelar Un saludo Para los viejos Muy buenas personas De verdad Artistas Son muy sencillos Gente muy sencilla Dignos de admirar Y dignos de estudiarlos Porque siempre Cuando uno está joven Y crees que ya tienes fama Se sientas en la gloria Pero esta gente Que ha estado En el medio artístico Durante décadas Se han mantenido Siempre sencillos Y humildes Eliseo Robles Por ejemplo Así es Y no 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 Otro rollo el viejo Y a mí me vio Y le dice a Tony Le dice Cornelio O sea me ve a mí Y sí me entiendes Y dice Ahorita vamos a cantar una Y así Gracias a Dios No hombre yo Gracias a mi abuelo Compare Y siempre me ha puesto Con puro gallo Gracias a Dios Bueno De notable Y luego fuiste Con cerca Bueno Digo Con puro gallo Ahorita compare Porque pues Como te digo Antes no andaba Charoleando compare Hasta que Me buscaron Y ya pues me Ya vi como estaba el rollo Y yo dije No hombre compare Pues otros vatos Que no son nada De mi familia Andan Andan usurpando Porque pues estaba Como quien dice La plaza sola Si me entiendes De mi abuelo Estaba pues ya Mi tío había fallecido Y la chingada O sea Estaba Ya por eso Decidí este Por representar Ahora si 100% La música de mi abuelo Ok Bueno Acláreme un poquito Del tema Por ejemplo Comentaba la gente Cornelio Reina Junior Muchos creen Que está vivo Ya falleció Hace tiempo Bueno Cornelio Reina Junior El original Compare Para que sepa De la vuelta Lo voy a explicar Mira Si Tuvo cuatro No Tuvo cuatro hijos Mi abuelo Mira Fue Mi tío Connie El que te estoy diciendo El original El original Connie Si lo conoces A él o no Si lo conozco Pero no se dedicó A cantar Él no Él no canta Para los que no saben Él tiene Tiene una discapacidad Pero la discapacidad Nunca le ha importado Él compone Y maneja Y todo Mucha gente Lo conoce Un saludo Para mi tío Connie Connie Reina Hasta Reino De Tamaulipas Y luego Nació Con otra esposa Nació Mi tío El que cantaba La de la chacha Mi tío Alberto Alberto Que se puso el nombre De Cornelio Reina Junior Así es Cuando falleció mi abuelo Pues él se puso Cornelio Reina Junior Que él ya trabajaba Como Cornelio Reina Junior Pero era imitador Compare Te digo porque Yo he visto Flyers Donde estaba ¿Me entiendes? Él era animador Y convivíamos Como familia ¿Me entiendes? Machín Se ponía Cornelio Reina Junior Y ahí pues ya ponía De que imita A Juan Gabriel Y que a tal Y a tal Y a tal Y pues a Cornelio Reina Obviamente va A mi abuelo Y cuando falleció mi abuelo Pues le dieron A mi tío La El invite De grabar un disco Como Cornelio Reina Junior Y ya lanzarlo Como una Artista ¿Fue con Sony o así? Una compañía Algo así Sí fue con Sony Fue con Sony Music Y de hecho Mi tío iba a grabar Y mi tío fue el que lo recibió Mi abuelo iba a grabar esa vez A la Ciudad de México Cuando se enfermó Y mi tío Mi tío Alberto Era el que El que fue por él al aeropuerto Y lo fue y lo dejó al hotel Y todo ese rollo Al otro día ¿Qué fue? Ya lo encontró desangrado Porque mi abuelo Se le reventó una búlcera Y estaba vomitando sangre Y así Y pues Ya se lo llevaron Inmediatamente al hospital Y pasó Todo lo que pasó Es correcto Muy querido Don Cornelio Reina Para descanse Y bueno Es mi tío La Chacha Y luego Mi papá Que viene siendo hijo También de la primera esposa Hermana De Víctor Cornelio Reina Junior Ellos dos son hermanos Y luego Mi tía Marisol Que ya viene siendo hermana De mi tío Beto O sea Tan salteados Para que me entiendas Mi abuelo Tuvo ahí una acá Y valió queso Así porque hasta mi abuela Cuando se enteró Mi abuela Compares De que Entonces es una telenovela Compares Como toda la familia Nomás que Mi abuelo Si estuvo Perro Estuvo perro Traemos una historia Bien acá Bien macabrosa La neta Te digo Desde que mi abuelo Salió de acá De Notillas Porque mucha gente No sabe No que es de Coahuila No que es de Quién sabe dónde No mi abuelo Nació de Notillas Coahuila No es de Parras Ni nada Es de Notillas Coahuila Es un pueblito Que está aquí Rápido Por Saltillo Está aquí de volada Entonces De ahí era el abuelo Román Así se llamaba El papá De mi abuelo Román Reina Entonces Mi abuelo Cuando Tuvo La mamá De mi abuelo Tuvo otras familias Te comento Por lo de Por lo de este José Luis José Luis Reina Que también estuvo Confidencial Con los relampaguitos Así es Los primeros relampaguitos Eran ellos dos Y me acuerdo ahorita Porque estaban hablando De ese tema ¿Verdad? José Luis Reina ¿Es hijo De señor O es medio hermano De tu abuelo? Es medio hermano De mi abuelo Pero por parte De la mamá Que él tampoco Venía siendo reina Hasta donde yo sé Que es lo que me dice Mi papá Él no es Él no es este No es reina Hermano de mi abuelo O sea Él es por parte De su mamá No es No es este Hijo de Sería Cisneros Me imagino José Luis Cisneros Se debe llamar No la mera verdad No sé Otro apellido De su papá Es del papá Exactamente Otro apellido Del papá Tiene que tener Y que yo tengo entendido De que no Pero es que yo no soy reina Que le dijo Usted póngase reina Porque así era mi abuelo Y te lo puede decir Fidencio Ramón Ellos que convivieron Cómo hablaba mi abuelo Y así Usted póngase reina Usted es mi hermano Usted es mi carnal Usted póngase reina Que le dijo así Entonces Pues Ahí está aclarada La situación De José Luis Reina Que no tiene nada de malo También La charlatanería Existe desde entonces Pero Con permiso de mi abuelo Autorizado Autorizado Bueno es que Digamos que El término charlatán Se refiere Tú lo aplicas En la cuestión De usar un apellido Que no te corresponde Así es Y pues estás Usurpando algo Bueno más bien Es un apellido Artístico Es un apellido artístico Sí se lo puso Como artístico Es válido Hay muchos ahí En el medio Sí pero ya está aclarado El punto Porque no Que no dijo nada De José Luis Reina No si lo conozco De hecho Y lo conozco No les voy a decir Por qué Se los voy a dejar de tarea Para que luego Me manden un mensaje Y me pregunten Ahí en mi En mis redes sociales A ver Por qué ¿Por qué te acuerdas de él? Porque tengo una historia Muy machín Que yo sé por qué Me acuerdo de él Pero ahí me preguntan Por mensaje Ok No voy a quemar Y a nadie Perfecto Bueno En la cuestión De la familia Reina Así nada más Está Con el reina Junior Que es Alberto Se puso El pseudónimo De Junior Y Sí hasta Era autorizado Por mi tío Connie Porque Con mi tío Connie 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 reina Y quedaron ahí Si me entiendes Porque pues ya sabes Que todo es negocio De que no Hubo una demanda Que le hizo Connie Y me acuerdo ¿Te acuerdas del programa La Botana compadre? Así es Bueno me acuerdo Que hasta salió en la tele Y todo ese rollo De que no El verdadero Córrele a una reina Este Demanda Córrele a una reina Junior Porque no le ha dado Y que no sé qué Yo me acuerdo Que estaba mi tío Connie Acá No no Bien enojado acá No no Es que sí No se ha mochado Aquel bate No se ha mochado Sí sí Se hizo una La idea era que le pagaran Una regalía Se hizo una nota Ahí bien machín Estaba Pepillo ¿Por qué? ¿Por qué será? Que era Pepillo Está bien Es publicidad Sí Estuvo buena Eso Estuvo buena Buena o mala Es publicidad Sí compadre Sí y luego pues Como te digo Mi abuela Ahí como que mi abuelo Se aventó Una canita Al aire Con la mamá de mi tío Y mi abuela Se dio cuenta compadre Y se separó De mi abuelo Ella sí no No soportó Ese engaño Y ahí está Una canción Que se llama María 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 Y así se llamaba Mi abuela María El abuelo era muy Digo Yo pienso que como compositor Ocupas tener mucha inspiración Definitivamente Entonces El abuelo tenía mucha inspiración De diferentes musas Definitivamente De varias compadre De muchas Aquí la pregunta es Es si Damián Tiene también el talento Del abuelo De componer Si tengo compadre Si tengo rolas Que vamos a estar sacando Próximamente ¿Túyas? ¿Compuestas por ti? Compuestas por mí Y también he hecho Rolas con mi tío Connie Que él se dedica 100% A la composición También Ok Ahí está la clave ¿Tu papá no compone? No A mi papá Es lo que te digo O sea Yo ando Así Tropezando Y todo Porque pues yo no tuve Ningún maestro Que me fuera guiando Por el camino Como mi compa acá En este caso O como Como otros Otros Amigos Colegas Músicos Yo si realmente Mi papá se dedicaba A otro rollo Yo si andaba solo Andaba con Connie Pero pues Connie Andaba en la composición Yo me fui solo A la música Ok ¿Qué opinas Del mercado ahorita De la música norteña? De lo que requiere Porque yo Yo veo tu perfil Tienes la esencia De los Reina Sin embargo Podrías No sé Está de muy de moda Ahorita lo Lo bélico Lo alterado ¿No te llama la atención Es brincar Un género distinto Aparte del norteño Clásico? Pues A mí me gusta Lo norteño Compadre No sé Sí Puedo hacer Una que otra rolita Vamos a Vamos a experimentar Próximamente O sea Que no No lo descartamos Compadre Ahorita como tú dices Es volver a iniciar De nuevo Ahorita andamos Sin compañía Sin compañía Sin nada Sin nada Y todo Regrabar nuevamente Nuevamente hacer nombre Porque el nombre Anterior de los nuevos Tal Ya está Este pues No pues ese ya Guardadito Sí Ese ya está guardado Yo no sé si lo vayan a usar A lo mejor lo van a usar No sé Pero Busquen otro charlatán Sí Pero ahorita Ahorita andamos empezando Otra vez como quien dice De cero Y Y Dice no Que está más fácil La meta es lo mismo Tienes que andar Dice mi compa Tienes que andar Pero tienes que andar Dice yo Ya me quiero ir Ya no quiero hacer promo Tengo promo El jueves O sea Me tengo que quedar El jueves todavía más Más tiempo Y luego el viernes también Y Yo ya me quiero ir Yo ya me quiero ir Y me dice No güey Tienes que hacer Pero tienes que hacer O sea no Es sí o sí güey Sí o sea Oye Cornelio Es que también Debes de saber tú Cornelio Que el que pega a Monterrey Pega en todo México Si aquí no pegaste Va a estar complicado Que pegues allá En el sur No compadre Gracias a Dios Nos ha ido bien De hecho vamos a estar Este sábado 13 de abril En el estadio de Sultanes Y anteriormente Hemos estado Y hemos estado Solo encabezando Esta vez vamos Con los rieleros Pero hemos estado Solos encabezando Y se ha puesto Pero super machín Aquí está mi compa Este estivo Ahí hay videos Y todo Donde se pone bien 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 machín Gracias a Dios Nos ha ido bien compadre La mera verdad Y compas músicos Van también Si déjame Porque pues no vengo Muy seguido La mera verdad Para acá Para Monterrey Oye te han preguntado Algo especial En lo que llevas ahorita En las ruedas Depende que has tenido Te han preguntado Algo así medio Difícil de responder No compadre Todo tranqui Todo tranquilo Digo quiero saber Tu experiencia Porque cuando tú Vienes aquí en la gravata Aún no haces Lo de la rueda de prensa Todavía no estaba planeado Ahorita que vienes Con toda esta Sinergia De ir a cada medio De comunicación Como multimedios Como radio Televisión Eh Que viste De padre En esta experiencia De Mmm Como de siempre Si no Pero ahora Con más ganas compadre Que es mi proyecto Ando Ando con toda la pila Despierto Desde las Seis de la mañana Ya hice ejercicio Todo Motivado Si me entiendes Es mi proyecto Son mis cosas Tengo que echarle Todas las ganas Del mundo Ok ¿No has pensado En agarrar una compañía De aquí de Monterrey Que te maneja? La mera verga no No te llama atención No, no Hay varios aquí en Monterrey Muy buenas Sí Compañías de Sí, de Disca De música De todo Definitivamente ya Los tuyos siguen independientes No, no Que tiran mensajes Si alguna está interesada No descartamos nada A lo mejor A lo mejor Llegan al precio De mi compa A lo mejor cerca A lo mejor quién Cerca Más cerca de ti Bueno, pues es que también La idea es que también Tú estás a gusto Que no sea nada más Que te amarren a algo Que no sea aprensivo Así es Para ti Sí, sí, sí Ok Ahorita radicas en el Valle de Texas En el pueblo de Estamos en Mission Texas En Mission Ahí radicamos En Mission Texas Salud para toda la raza De Reynosa, Tamaulipas Y Mission Texas ¿Cómo te va en Mission? ¿Está tranquilo el barrio? Sí, todo tranquilo Todo tranquilo, compa ¿Qué dice la ciudad Del Valle de Texas? Neto, tranquilo Oye, acaban de matar A alguien ahí por mi casa No, la mera neta literal En la esquina, ¿qué? Ahí en Los Press, güey La mera neta por ahí O sea, es Neta Acaban de matar Allí en la tienda Así, antier Bueno, es que también Ahí son reglas muy distintas Sí, lo balancearon al vato Lo balancearon Es una noticia Los polis No Los Alguien de carro a carro O sea, le tiró Órale Qué loco, ¿no? Qué loco, no, qué loco No pasa Santo Y a esa tienda Es a la que voy Siempre, compadre Fue ahí en una tienda En una gasolinera Que está ahí de voladita En mi casa A esas en la que voy En la madrugada O a la hora que sea Que es la más cerquita Pues balancearon al chavo Ahí Qué barbaridad Digo, todos estamos expuestos A la inseguridad Definitivamente No le sé que estás en el valle O acá en En la mera neta O en Reynosa Sí O en Monterrey Pero comparado con Reynosa Este, está más seguro acá, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí Pues allá hay Hay un control Exactamente Bueno Me acabas de comentar Que estás en Friega Grabando nuevos temas Yo creo que te dedicas Al 100% de la música ¿Verdad? Sí, sí Nada de Que hago Que hago playeras Como el compo de la barabata No, nada, nada Nada, nada Pura música O hago ¿Cómo se llama? O lavo caros Nada, nada Nada, nada Pura música Y este año Desde que empezó Hemos estado en chingas Con mi comodina ya Grabando, grabando Grabando, grabando Y pues trabajando Y haciendo esto Y haciendo lo otro Gracias a Dios Gracias Sí, sí, sí Qué fregón, compadre Bueno, entonces Te deseo mucho Éxito en tu nueva etapa De solista Esperemos algún día Se te cumpla Poder ya Ahora sí Entrar a los grandes días Como se merece ¿No? Ahorita estamos así Como que otra vez Iniciando Pero ojalá Se te haga a ti, compadre Que ya seas una Que puedas tú Encabezar un baile ya Así grande Sí, no Primeramente Dios Y muchas gracias Un saludo para toda la gente Que sigue la música De Cornelio Damián Reina Y a los haters también Y que Lo que quiero Es de que vayan Y que me sigan En todas las redes sociales Porque vamos a inventar Un tema bien machín Este 19 de abril Viernes 19 de abril Vamos a estar estrenando Un tema A lo mejor Se va a tardar Armada Pero no le hace Viernes 19 de abril Yo no tengo madre Cornelio Damián Reina 100% Representando la música Del señor Cornelio Reina Excelente Cornelio Un gusto saludarte Nuevamente Aquí en La Bravata Igualmente Siempre eres bienvenido aquí Muchas gracias Un saludo para todo Tu público de La Bravata Saludos Un saludo para todos ustedes Gracias por ver La entrevista I go Un saludo para todos ustedes Un saludo para todos ustedes